Alguien sabe si para jugar al Fortnite se requiere poner un cable HDMI al monitor, se requiere conocimiento y tú no lo tienes con esas preguntas tan ignorantes, hijo de tu puta madre ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿qué estás haciendo? Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal, si les gusta denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? Necesitamos conseguir una, no sé qué es, dice que es una pin cada que llegas a 20 puntos, ¿vale? Para llegar a esos 20 puntos tenemos que hacer 4 eliminaciones, 1 punto, 6 eliminaciones, otro punto, 8 eliminaciones, otro punto, llegar a top 5, otro punto, llegar a top 3, otro punto Y si ganamos, otro punto, ayer con la señorita Ariel lo hicimos y en una partida conseguimos 6 puntos, pero desafortunadamente no llegamos a los 20 puntos porque en las otras 15 partidas que jugamos solamente conseguimos 5 puntos Así que se puede, se puede hacer los 6 puntos, pero está difícil, está muy difícil Bueno, yo carrego, amigo, tú nada más entretene, entretene, ¿qué? Tú nada más, espérame, ¿qué vamos? Entretende a la gente, sí, está bien ¿Qué pedo? Eh, Juan, ¿qué cuenta mamo? ¿Cuál mamo, güey? Ah, te maman, güey, ya entendí ¿Por qué estás hablando así, gota fáctica? ¿Me dice micro o qué pedo? Así como, güey, no, se me rompió el brazo Se le rompe una uña y le cambia la voz a Juan, güey, la verga Ah, el brazo es micro, güey Son como diferentes botones, güey Uno es en estéreo surround A la madre, güey, el mapa tiene neblina, eh O sea, está full Halloween A ver, vamos a ir a... vamos a Dusty Ah, la verga, mira la isla, Juan, se hizo mierda ¿Cuál? Parece pizza, güey Solamente le falta pinga y jamón y ya, perfecta, güey Y también hay zombies dead, güey ¿Zombies dead? Sí, güey, así como el Left 4 Dead O sea, estoy diciendo que hay zombies gordos Ajá ¿Por qué no puedes decir zombies gordos? Tienes que decir dead Porque tú también estás bien gordo, güey O sea, es para ofender Vas con el fin de ofender No, güey, es para que entiendan más rápido la gente Creo que si dijeras gordo, la gente entendería también No, güey, ¿verdad que no entenderían? No, 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 no A ver, güey El vato está arriba, eh Está nada, vida No queda uno Lola, era una mexicana Lo hubieras deportado, güey Lola Mira, güey, quieres verte, quieres verte, quieres verte Ven para acá, para acá, ven, 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 ven ¿What the fuck? Güey, ¿qué es eso? Ahí están los zombies dead, ahí están los zombies dead, güey Ahí están, ahí están, ahí están Y te dan escudos, güey Sí, te dan escudos y cosas y así Mira, ven, 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 ven Mira, mira, acá hay más, acá hay más, acá hay más, ven Dale, dale a la cosa para ir sacando mal Ahorita va a salir tu ¿What the fuck? Ahí saliste, tío ¡Ah, no, virgo! Dame, dame ese sniper ¡Qué virga! O sea, le metieron PVE Cuidado que te puede llegar, gente, güey Pero esa madre la puedes destruir o no? Sí Y no quieres destruirla, ¿verdad? Sí, güey Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente Este está solo Bueno, amigo Oh, del otro lado, del otro lado Ya lo viste, ¿no? Sí Tiene una minigún, pero está todo pendejo No tiene mucha vida ¿Monta? Lo mató a alguien, man Ok, aquí salgo, te quito el otro Arriba de la montaña hay otro Espérate, güey, cuidado Te voy a llegar con un para caída Ahí está, eh, Juan Yo la estoy agarrando del otro lado Sí, 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 sí Muerto Nice, güey, nice, nice ¿Cuántos kills llevas ahí? ¿Cuatro, no? Sí Nice, ya con eso tenemos un punto Está bueno para practicar con las escopetas y eso Y para regenerar tu vida, güey Y para hacer las misiones Para perder la virginidad Atrás Gente, gente, gente Tengo muy poca vida Nice, nice Salí un mostrote, güey A la verga, qué pedo ¿Qué es eso, güey? Ese nunca me había salido, güey Ajá, a mí tampoco A ese chingón, eh, a ese chingón Sí tiene mucha vida, eh Dale, dale, Juan, dale, dale, dale Estoy dando, le estoy dando, verga Buena, güey, buena Ese era como un, este Como una llama, güey Oye, está muy divertido ese modo de juego, eh De puta madre Eh, gente, gente, gente Y rompen estructura los cracks de mi miembro Debe a uno ahí Fácil Eh, para el otro lado, para el otro lado Para atrás, para atrás Atrás no está andando también Se van a subir al moto los de la derecha Al de allá le di 150, güey Tiene nada de vida, güey Ese ya no tiene vida, güey Está, 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 está nada, güey Está nada, dale, dale Buena, buena, ven, 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 ven Juan, revive, revive, revive Viene los demás, viene los demás Te voy a revivir y nos metemos al borde En chingas Vente para acá, acá abajo, acá abajo, acá abajo Verga, qué divertido este modo de juego No llevo ninguna kill, güey Yo llevo 6 y 55 zombies a la verga Ya estamos top 5 Llegamos top 3, es otro punto, eh Llegamos 3 puntos en una partida Si la ganamos, güey Está muy perro, está muy perro Me gusta la idea Me gusta la idea Porque no es como que molesta Te puedes alejar de ellos y ya Acá hay gente, ve, ve, ve Lo están siguiendo los zombies a la derecha Ahí le dan 110 a ese, eh 110 a ese Hay gente aquí Enfrente de nosotros y a la derecha Sí, 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 ven Vamos por estos, vamos por estos de acá, güey Cuidado, cuidado Está súper bajo ese vato Vente, vente, súbete para acá ¿A dónde, güey? ¿A dónde? Acá, a dónde Verga, güey, verga Súbete, súbete, súbete Mate uno acá, mate uno acá Qué alterado este modo de juego, güey Qué alterado, güey, neta Ya nada más quedan 3 duos más, güey Ahí están a la izquierda Muerto uno Nice, güey, nice Nos están tirando ¡Qué pedo! What? Ah, eran ellos, güey Oh, no, eran los zombies, güey ¿Qué nos destruyó? Los zombies, güey What the fuck? Espérate, estoy agarrando el mediano, eh Ignora a los zombies Aquí se lo mato, aquí se lo mato, aquí se lo mato No mames, por atrás, por atrás, por atrás Fuck, fuck Yo le doy al de atrás, yo le doy al de atrás No mames, está otro acá, güey Está otro acá, güey Verga, güey Está arriba de ti Juan, atrás de ti Tiene un chingo zombie, tiene un chingo zombie Verga, güey, es que estos zombies de mierda No mames, güey Putos zombies, güey Fuck Primera partida, gente 5 puntos Qué puto intenso está esto, eh Ya me mataron ¡Te estoy diciendo! Es que eres un puto pendejo, Juan En serio, güey Salte ¿Cuál me voy a salir, puto estúpido? Cada partida cuenta No ¡Salte! ¿Que no me voy a salir? ¡SALTA! A ver si te alcanzo a... Ándale, ándale, ándale Uno, ahí, dos Son noobs, güey, son noobs Si ni sabes leer, cabrón No mames, ya ni quita nada A la mierda Métete a la grieta Métete, métete, métete Métete, métete, métete Métete Alguien sabe si para jugar al Fortnite Se requiere poner un cable HDMI al monitor Se requiere conocimiento Y tú no lo tienes Con esas preguntas tan ignorantes Hijo de tu puta madre ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, hijo de su puta madre! No, no, no Ayuda, Dead Yo no puedo hacer nada, güey No tengo nada de arma ¿Y crees que yo sí, pendejo? Creo que por eso te pido ayuda, idiota Pues... Pues te estoy diciendo Que no puedo hacer nada, idiota Es que eres pendejo, güey Neta Agarra a la ametralladora, pendejo ¿Cuál ametralladora? ¡Si yo puedo solo, la verga! ¡Me has visto jugar! Puta madre Este vato no me conoce a la ver... Ay, verga, qué miedo Con la pistola, con la pistola, con la pistola, con la pistola, con la pistola ¿Qué? ¿Qué? Los dos son una calaca, güey Como su hermana a la muerte, hijos de su puta madre Baje uno Muerto Buena, viejo Revívame, revívame Como su hermana a la muerte, que la acompañe, los hijos de su puta madre Güey, tengo ganas de pozole Y no voy a poder coger pozole como en dos semanas, güey Palmamos Pendejo Siempre tragando pozole, tú, pinche marrana Güey, verga, ¿en qué, pues? ¿Cuál pedo, cabrón? Come, desayunas y cenas, pozole ¿Y qué, pues? ¿Cuál es el puto pedo, cabrón? Me cree que cuando te masturba, en vez de masturbar, tú usas pozole Digo, de lubricante No te arrejes, pinche cerda ¿Quién verdad le estás hablando así, puto estúpido? A ti, mendiga marrana Vas a seguir así, pinche porky Güey, algún día deberías derraparte para decirte el porky O bueno, te toca el pelo Pum, 105, amigo Vámonos, vámonos, vámonos Con cuernos de chihuahua Va a sucar la nuca Su cala, donando, cabezas Aquí se atraviesan Donando, donando, donando Buena, amigo, buena, 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 buena Falta el mamo, aquí está el mamo ¡Muerto la verga! Acá hay gente, ven, ven, ven Acá están, acá están, acá hay dos, acá hay dos Acá está el otro, me cayó aquí, aquí, aquí Me mató el de acá ¡FUCK! 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 Buena, pinche marrana Vente, 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 vente Ven, acá está, acá está Muerto uno ¡Está solo, eh! No tengo material Aquí está el otro abajo ¡FUCK! ¡Aquí, aquí, güey, aquí, aquí! ¡Ven! ¡Buena, güey, buena, buena! Acá están los dos Si, ya los vi, ya los vi, esperan Y ya me vieron que les vengo en sombra No me han visto! Ven, 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 ven Aquí están El de adentro le quité el escudo porque se comía la granada del gilipollas Acá voy, acá Cuarto Yo tratando de entrar a su corazón Gente, gente, gente Gente aquí Juana, aquí quedo nosotros Cuarto Pinchero, caese de mierda, hijo de tu puta madre Güey, ¿cuál cae? Ese pendejo de mierda Corre, corre, corre Trate el medkit, trate el medkit No puedo, no puedo, no puedo Aquí está un vato, aquí está un vato Ay, hijo de la verga, güey Le quité a todo el escudo, al de la izquierda, al que está en la mierda de los hombres Le di 105 a ese vato El de aquí, el de aquí, el de aquí, Juan, el de aquí El de aquí enfrente, dale, dale, espérame, espérame Sí, 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 me va a matar el de atrás Ay, no mames, Juan, es en serio, güey Güey, es que la puta nena está campeando Y el pendejo de la derecha con sus rockets a la verga Ahí está, mátalo No, no, a la verga, yo me voy de aquí Güey, tu puta madre, güey ¡No mames, cabrón! A ver si te acarrea Güey, el vato ni me había escuchado y estaba dándole No, 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 algo verga ¿Lo bajé a este? Tenía lag mental, un ¿Tá hay gente? Sí, ya lo sé Ay, tú sí, no eres más pendejo porque no puedes, cabrón ¿Bajé a uno? Yo bajo al otro Ayúdate abajo, no te puedo ayudar Muerto Gente, 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 gente Yo te cubro, mi amor, yo te cubro Otro, uno por la derecha y el otro por la izquierda One left, one right, one left, one right Ahí go, güey, left No, no, está nada de este vato, güey, está nada de este vato, güey Pon fogata, güey, pon fogata No tengo, pendejo, ¿qué crees que me la saco del culo? Ya me tumbó No mames, güey Vámonos a la verga Tú jugaste, ¿cómo fue? Go Descendiste mi corazón Deja de cantar, por favor, güey, neta No cantes, güey, no lo tuyo, güey, no lo tuyo Estoy muriéndome de amor Acá está, güey, acá está, güey, acá está Güey, tu puta madre, ¿por qué no dices imbécil? Pues te... estoy... ¡Me estoy cubriendo por algo, pendejo! ¿Pienes que me estoy cubriendo por qué verga o qué? Espérate, güey, espérate, espérate No mames, Juan, está, está nada, güey, está nada, güey Entró mi cuerpo Pa' acá, pa' acá, vente, vente Ven, acá hay gente, ven, ven, ven ¿Dónde, güey? Te está metiendo, güey, está metiendo, dale, dale Voy a rusharlo, lo voy a rushar No, pues él está, él está en borde, güey No, viejo ¿Por dónde entró el mugroso? Te está tomando escudo, güey Buena, buena, ahí ¡Buena, vieja! Ven, güey, en el launchpad Voy a ponerlo, ven Ya lo vi al otro, ven Ok, ya lo vi, güey Muerto Buena, güey, buena, buena Aquí está el puto, güey ¿Dónde se fue el puto, güey? Acá está, güey, acá está, acá está Cuidado, güey, cuidado Cuidado Cuarto El otro está atrás, acá, eh Lo estoy disparando Acá está, acá No, no sé Oh, ya lo vi, ya lo vi Estaba compelando con los zombies Buena, güey Hijo de tu puta madre ¿Y ya para qué, hijo de tu puta madre? Ya para cuatro putos, güey